Después de los dos primeros grandes premios que se disputaron en Bahrein y Arabia Saudita el equipo de Mercedes sigue apagado. Es verdad que se han mantenido constantes en su rendimiento pero todavía no han podido igualar el performance en cuanto a clasificación y carreras de Red Bull y Ferrari. Aunque no han tenido resultados excepcionales van en el segundo lugar del campeonato de constructoras superando a Red Bull. Esto aunque no lo creas pero solo por un punto y ambos pilotos del equipo de flechas plateadas se encuentran encima de Sergio Pérez en el de pilotos. Ejemplo de que no es tan malo ser un equipo que pelea por la tercera fila en los resultados siempre y cuando seas un equipo constante. Pero aún después de todo esto se tienen que cuidar y tratar de mejorar porque muchos equipos lo están haciendo y corren el riesgo de irse quedando cada vez más atrás. Antes de continuar con este video te quiero invitar a ser parte de la escudería Darius Motors. Es muy fácil, solamente tienes que ir a la descripción del video y darle click a mi liga de Linktree y seguirme en tus redes sociales favoritas. O puedes encontrarme como Darius Motors en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también estamos en TikTok. Recuerda apoyar el canal con tu suscripción y activando la campanita, dejando tu like y compartiendo este video en todas tus redes sociales. Bueno pues algo que realmente nos ha causado impresión a todos es el caso de que hemos visto a Mercedes competir por posiciones contra equipos como Haas principalmente. Es verdad que Kevin Magnussen viene haciendo un excelente trabajo en el regreso a la máxima categoría y esto también tiene mucho mérito. Pero Mercedes es un equipo que no tendría por qué estar compitiendo contra ellos. Bueno, esto según las expectativas de su director Toto Wolf. Es cierto que el director de Mercedes anunció durante la pretemporada que su equipo no tenía coche para competir y que con mucha suerte terminarían en el décimo puesto del campeonato de constructoras. En un principio todos pensamos que solo estaban blofeando, como es costumbre de ellos, pero durante las dos primeras carreras nos dimos cuenta de que no es así. En el gran premio de Bahrein, Hamilton consiguió meterse al podio y esto debido al abandono de los pilotos de Red Bull por fallas en sus motores eléctricos, pero para competir por el primer lugar nunca tuvo oportunidad, ya que los Ferraris estuvieron realmente imponentes durante todo el primer fin de semana. En la segunda fecha pasó algo que sinceramente nadie esperaba y fue que durante la clasificación Lewis quedó eliminado en la Q1, la primera etapa de clasificación y fue de los primeros cinco pilotos en abandonar esta prueba, lo que no lo dejaría en una buena posición en la parrilla de salida. Durante la carrera tuvo bastante suerte de quedar en el décimo sitio, consiguiendo un punto para su equipo, ya que varios pilotos que estaban delante de él abandonaron la carrera tras tener fallas en sus motores. La situación en equipo está bastante mal y con Lewis Hamilton ni hablar, ya que por lo regular es un piloto que siempre está en el foco y opinando, no obstante en estos días, el piloto británico ha estado muy apagado, así como también Toto Wolf. Quien ha aprovechado esta situación para destacar dentro de Mercedes ha sido George Russell, quien ha sido el que se echó al equipo a los hombros, consiguiendo el cuarto puesto en el Gran Premio de Bahrein, justo detrás de su compañero y el quinto lugar detrás de Checo Pérez en el de Arabia Saudita. Existe una diferencia muy grande entre ambos pilotos en cuanto a su estado de ánimo. Russell está emocionado y dando lo mejor de sí por el equipo, demostrando que a pesar de no tener el coche ideal, puede ser constante y mantenerse en la batalla. Pero no solo dentro del equipo se está aprovechando este déficit de Hamilton, también fuera de él, este es el caso de McLaren, Alpine, Alfa Romeo, Red Bull y principalmente Ferrari. Los de la escudería del cabalino rampante han estado compitiendo al máximo y concentrados en solo vencer a Red Bull, aprovechando esta gran oportunidad que tienen de estar en la cima y liderando ambos campeonatos en disputa. En el caso de Red Bull, no es muy diferente, porque solo se concentran en crear una estrategia para poder vencer a Ferrari, ya que ellos mismos tienen una estrategia muy diferente a la de Mercedes. Como he hablado antes, Ferrari tiene a sus dos pilotos compitiendo por todo y la estrategia es que ambos luchen por pole position así como los primeros lugares, cosa que les funcionó en los dos grandes premios que llevamos. Y pues de McLaren, Alpine y Alfa Romeo aprovechan para competir por el tercer lugar del campeonato de constructoras, ya que seguramente Mercedes no peleará el campeonato, sino por el tercer lugar. Como he dicho antes, no es seguro que Mercedes siga con estos resultados en las siguientes carreras, probablemente mejorarán mucho en estas dos semanas de descanso y podrán llegar a Melbourne más preparados. O si no, al igual que Red Bull, pueden estar trabajando en una actualización para Imola. Todo esto lo sabremos conforme avance esta temporada que apenas lleva dos carreras y ya está dando mucho de qué hablar. Por favor, déjame en los comentarios tu punto de vista. Si te gustó esta nota, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con un amigo. Por parte de todo el equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima.